1.800 metros, el juez atento, 11 en total en esta carrera, preparado el juez de partida, partida en la Copa Dama del Caribe, Filomena con problemas queda en el penúltimo lugar, última la yegua Pascualita, viene rápidamente por la parte interior Maremoto P a ocupar el primer lugar, la Tordilla Oach corre en el segundo, avanza por el centro de la pista Letting My Love de Panamá, Chip Stein de Venezuela por dentro y por el centro viene a la pelea ahora Play Action de Panamá, del primero al quinto, cinco cuerpos saliendo de la primera curva, van así a la recta de enfrente, por fuera viene atacando la yegua Oach, seguidamente Shawintain que avanza con el jinete venezolano Jaramillo, posteriormente Filomena Pascualita de México y se está quedando Letal de Venezuela en el último lugar, los primeros 400 metros en 23 segundos y tres quintos, y está dominando Maremoto P, la Copa Dama del Caribe Morela de Zajía, Maremoto P adelante, insiste para el segundo, le llevo a Octavia, viene avanzando para el tercero, le llevo a Oach de México, las de México presionando a la puntera dominicana que ya cede hacia el segundo lugar, mientras tanto Play Action en el cuarto puesto, en el quinto trata de avanzar Shawintain desde el fondo, mejora un poco Filomena por la parte exterior de la pista, también viene avanzando por el centro, Pascualita de México, se vino a la delantera, la Tordilla Octavia de México, cuando pasaron en 72 segundos, un quinto, los 1200 metros, entran en la recta de las emociones, las mexicanas decidiendo la Copa Dama del Caribe, pasó Oach por la parte exterior con Michael Rodríguez, mientras tanto corre mucho, Filomena por el centro de la cancha, Filomena viene volando, contra la yegua, Oach que no se entrega, Oach por dentro, Filomena, Filomena, ahora es cuando más corre, y no puede perder, ganó Venezuela, Filomena. Filomena, segunda, Oach de México, tercera Octavia de México, en el cuarto Pascualita de México, quinta letal de Venezuela, luego está entrando Letty My Love de Panamá, en el octavo Play Action de Panamá, en el noveno Shawintain de Panamá, décima arriba, Venezuela, orgullosa de Venezuela, en el undécimo y último, Shipistain, penúltima, está entrando Maremoto Pé, Venezuela, en prueba, sometida a observación por los señores comisarios, gana la Copa Dama del Caribe con Filomena, con Irá Dortiz Jr. en otra sensacional carrera. Venezuela, Venezuela arriba, de 3-3 en la serie hípica del Caribe. 23-3 en los primeros 448 exactos, en 872-4, en los 1.298-2, para la milla, 112 segundos, 4 quintos, en los 1.800 metros, con un remate de 14-2 en los últimos 200 metros, gran victoria de la hija de King Seraf, nacida y criada en el Aras Laorleana. King Seraf, el padrillo de los nuevos tiempos del Aras Laorleana, con esta sensacional Filomena, presentada por Fernando Parilli, cuarta victoria en ocho presentaciones.